¡Suscríbete al canal! Amigos, como todas las semanas, estamos con el oficial de policía, Dennis Small. Para que sepan ustedes, aprendanse el nombre porque es un aliado que tenemos siempre con nosotros. ¿Cómo estás, Dennis? De lo más bien, Emily. Gracias. Hoy me encantaría hablar, por ejemplo, de las relaciones entre la comunidad o los individuos y el departamento de la policía. Mucha gente tiene miedo a hablar con la policía o ponerse en contacto con el departamento de policía. Otros no tienen confianza. Otros lo ven muy difícil. ¿Cómo me pongo yo en contacto con la policía? ¿Cómo empezamos una relación? En sí, el diálogo viene siendo lo más importante. Como primerizo, uno debería tratar de, número uno, no temer a la policía. Nosotros estamos ahí para asegurar la seguridad de uno y su bienestar. Porque hay países donde la policía da miedo. Sí, me imagino. Pero aquí eso no ocurre. Sí. En sí, esto es un asunto aparte en donde somos dichosos de tener un sistema como lo que tenemos ya establecido aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que uno sale mejor conociendo al patrullero o la patrullera local en su vecindario. Porque todos los vecindarios tienen asignado un policía o una patrulla. Sí, trabajan turnos específicos, pero mayormente, por ejemplo, con el departamento de policía de Tampa, nosotros trabajamos una temporada de 12 horas al día. Es por decir que nosotros vamos a estar en ese vecindario diariamente, mínimo cuatro días a la semana. Y le ofrece la oportunidad a uno conocer al oficial, al patrullero, para que ellos sepan cómo es en sí el día de uno. ¿Quién debería estar en la casa? ¿Quiénes son sus familiares? Si acaso hay emergencia, se pueden comunicar uno al otro sin duda, sin problema, con esa comunicación abierta. Yo tengo, hay un policía viviendo dos o tres casas un poquitín más abajo de la mía. Y cuando está ese carro de la policía aparcado ahí toda la noche, estamos con una tranquilidad tremenda porque nos sentimos bien todo el barrio. Y después este policía nos da unas reuniones a todos, lo que se llama el Crime Watch y todas estas cosas. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, programas de vigilancia vecinal trabajan maravillosamente en que uno, como primero hizo, obviamente llega a conocer al oficial. Pero número dos, está estableciendo esa comunicación no tan solo con el departamento de policía, pero también con la comunidad, con sus propios vecinos. Es muy importante, nosotros, aunque sea el trabajo específico de nosotros de combatir el crimen e investigar, mucha de la información que proporcionamos nosotros viene directamente de los ciudadanos, de los vecinos. Y es muy importante, especialmente si van en una encuesta que viene en curso de una investigación, deberían tratar de cooperar lo más posible. Porque normalmente así es que nosotros recibimos información detallada de descripciones de sospechosos. O podemos en sí establecer el plazo de tiempo en donde ocurrió ese tipo de crimen o delito. Ahí en adelante, en curso de esa investigación, uno entonces puede llegar al cabo y últimamente tratar de conseguir el delincuente. Y además terminamos, normalmente terminamos siendo amigos, te lo digo por este caso mío particular, ¿no? Yo vivo en San Petersburg, porque también nos enseñan a defendernos, nos enseñan trucos y cosas. O sea que ustedes tienen que asistir siempre a estas reuniones con la policía. O sea, nos queda ya 45 segundos. ¿Cuál es el camino directo con la policía para comunicarnos con la policía? Obviamente en caso de emergencia, sin duda, por favor, comuníquese marcando al 911. Pero hay teléfonos particulares. Sí, sí. Si hay algún tipo de pregunta en específico, puede marcar al 813-231-6130. Ese teléfono no es de emergencia, pero sí es para ponerse en contacto con la policía. Definitivamente. Definitivamente. Muchísimas gracias, oficial. Ha sido un placer, como todas las semanas. No se olviden, porque la próxima semana también estará con nosotros el oficial Dennis Esmal. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros. Gracias. Muchas gracias al oficial Dennis Esmal. Gracias, Emilio. Realmente es bien interesante saber cómo podemos hacer para comunicarle un poco mejor con nuestras policías, y sobre todo en una época donde hay tantos inconvenientes. Y ahora no tenemos excusas, porque tenemos un vocero de la policía que habla español y que podemos comunicarnos con él y podemos expresar nuestras inquietudes, que hay muchas personas que dicen, no, porque no nos entienden. Ahora sí tenemos personas que nos entienden, así que hay que, para mantenernos todos seguros, tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Y déjame decirte que hoy por hoy, pues, confiamos plenamente. Yo confío plenamente en la policía de Tampa. Después que está al mando de la señora Jane Castor y que nuestra policía ha demostrado día a día que han mejorado cantidad, yo confío 100% en la policía de Tampa. Si no, el crimen ha sido reducido increíblemente, así que gracias a la labor que están realizando y también al involucramiento de todos nosotros, así que tenemos que seguir involucrándonos con todo esto. Bueno, y ahora, Carlos, sí, vámonos para contarles qué pasa con las actividades que están preparadas para la comunidad aquí en nuestro calendario comunitario. Adelante, muchachos. Bueno, pues, comenzamos, Clarita, con una misión de cuaresma que se va a realizar este día 25 de febrero, hoy, precisamente, con Tony Cabrera, que viene de República Dominicana. Esto es en la iglesia de San Lorenzo, en Himes y Hillsboro, a las 7 de la noche. Así que están todos invitados a asistir. Es gratis, por supuesto. Qué bien. Bueno, y a partir del 25 de febrero hasta el 8 de marzo está el Estroberry Festival en el 303 North Lemon Street. Esto es en Plan City. Está en el día 28, febrero 28, Festival del Flan en Centennial Park. Tú vas a estar por allá de 11 de la mañana a 3 de la tarde, Clarita. Así es, así que los espero a todos. Y en la ciudad de Orlando tenemos que hay un evento bien especial y es el 27 de febrero, Tempo Libre. Es un concierto gratis en el Dr. Phil Center for the Performing Arts en el 445 South Magnolia Avenue. Esto es en la ciudad de Orlando. También el 28 de febrero en Orlando, Ventana al Jazz en Lake Yola Amphitheater en el 195 North Rosalind Avenue en Orlando. Así que están invitados todos. Y el 5 y el 6 de marzo tenemos el Coloquio Anual de Español. Esto es en la Universidad del Centro de la Florida a las 11 de la mañana. En el 400 Central Florida Boulevard en Orlando. Bueno, así que ya sabes, si tiene alguna actividad o alguna información importante que quiera compartir con nosotros, todo lo que tiene que hacer es enviarnos a info.buenosdiaslatino.com y nosotros con mucho gusto la daremos a conocer en el calendario comunitario. Sí, mira, hay una feria, y esto es para el centro de la Florida, es en Orlando, que desde 1887, desde 1887, por 11 días, la gente del centro de la Florida dice que es una de las más grandes. Están invitados. Vamos a ver si ya en los próximos días le podemos dar todos los datos de esta feria en el centro de la Florida. Bueno, pero viene con todo. Es como lo que se da aquí en el área de Tampa, pero hacia el centro de Orlando. Bueno, pues esto también estamos preparándonos porque está el Festival de Música de Gasparilla y vamos a estar nosotros como patrocinadores especiales, sobre todo la presentación de Larissa Bacallao, que va a estar el día, si no me equivoco, el domingo 8 de marzo, presentándose aquí como parte del elenco de muchos artistas que van a participar en el Festival de Música de Gasparilla que se lleva a cabo el sábado y domingo, 7 y 8 de marzo. Bueno, ahora sí les tengo ya la dirección que faltaba. Es en el 4603 West Colonia Drive, este es en Orlando y se llama Central Florida Fairgrounds. Y para mayor información, 407-295-3247. 11 días de pura diversión. ¿Qué más quieren? Ya lo saben, muchachos, así que a pasarla bien. Bueno, pues tenemos que irnos rápidamente a una pausa, pero no se vaya porque al regresar les tenemos todos los detalles de la vida de los famosos que están siendo noticias en Farándola. Ya va a empezar, préndelo, préndelo. Buenos días latino, el show número uno, ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno.